Sé que lo que voy a decir es polémico, pero el rechazo es bueno y te voy a explicar por qué. Hola curiosos y curiosas, mi nombre es Karina y les doy la bienvenida a la Casa del Pol. En este canal vamos a ir abriendo todas las puertas de esta gran casa para develar todos los misterios acerca del pol. Quiero responderte todas las dudas acerca de esta disciplina. Detrás de cada puerta vamos a descubrir esa técnica, ese concepto que siempre quisiste saber. ¡Wow! ¡Qué propuesta la de la Casa del Pol hoy! No me esperaba esta puerta, esta habitación con este contenido hoy. Vamos a hablar del rechazo que tiene que hacer la pierna de atrás en la trepada. Esto es algo que complica a todes, todos, todas. Para que logremos que la barra nos quede en la posición correcta a la hora de trepar, o al menos en la postura de la trepada antes de trepar, es fundamental que la pierna que se coloca por detrás de la barra empuje. Vamos a pensarlo de esta manera. Te voy a dar un ejercicio que quiero que lo hagamos juntos, juntas, juntes, para que lo podamos pensar y concientizar. Imaginemos que justo en este lado de la barra hay una pelota de fútbol que queremos patear. Para patear nosotros tenemos que flexionar la rodilla, extender. Perdón Messi, perdón abuelo. Tengo que extender la rodilla para meter el gol. Bien, ese empuje, esa intención de extender la rodilla es la que voy a estar ejecutando todo el tiempo. Fíjense que cuando estoy empujando como está el pol, como está la barra, me voy yo hacia atrás. Bien, esa misma intención es la que vamos a tener. Es una fuerza isométrica, no va a modificar el tamaño del músculo, pero sí va a estar gastando energía. Entonces, voy a posicionarme con la pierna a 90 grados, rodilla y cadera. Y esa intención de empuje, de querer meter un gol. Entonces, vamos a posicionarnos en la postura de la trepada. Una mano bien arriba, la otra a la altura del pecho en básico. Y lo más importante ahora, el empuje de la pierna, que quiere meter el gol. Un error normal que puede pasarte, y espero que lo corrijas, es querer alejarnos de la barra por el empuje de la mano de abajo, quebrando la muñeca y llevando toda la carga justamente al punto de inflexión, que es la articulación. No lo hagas. Si tenés alguna duda con la importancia de este agarre, del agarre básico, que en este caso es de abajo, mirá el primer video que te dejo por aquí, y volvé después, para terminar de entender. Lo importante entonces es este empuje. Hay muchos otros tips con respecto a la trepada, pero quiero que nos centremos en esto, que es muy muy importante, y generalmente es algo que uno se olvida de hacer. Te voy a dejar una tarea, sí, la tarea, señora, la tarea, para que practiques en tu casa. Quiero que vayamos juntos y juntas, los curiosos y curiosas, a la sala de práctica del Pol, de esta hermosa casa del Pol. Vamos. Búscate un rincón, y en cualquier lugar quiero que pruebes este rechazo. Si es con una barra, mejor. Entonces, la rodilla de un lado, el pie del otro, y lo que vas a pensar es en empujar hasta que te vayas hacia afuera. Apoyate en la barra, la rodilla pasada, y vas a querer extender la rodilla hasta que te vayas hacia atrás. Luego, para controlarlo un poquito más, te vas a pasar hacia adelante, te colocás con todo el peso en la barra, y vas a empujar solamente hasta que te llegue a la rodilla. Y ahí, ya estamos. Aplausos. Y después de toda esta hermosa tarea que vas a hacer, y la vas a hacer, ¿eh? Porque yo confío en vos, confío en que la vas a hacer, porque sos disciplinado, disciplinada, disciplinade. Me dejás acá en los comentarios cómo te fue, y si este tip era el que te estaba faltando para lograr la postura de la trepada. En la descripción de este video, te dejo el link de nuestro sitio web, donde podés ver todos los cursos, instructorados, clases regulares, y todo lo que hacemos en Meller. No te olvides de suscribirte a mi canal, y darle a la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos para descubrir más puertas en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!